Música 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 Bueno pues hoy hemos venido a hacer una ruta y es una ruta a un antiguo búnker se construyó a mil kilómetros en línea recta de Rusia y técnicamente lo vamos a poder ver, aquí tenemos la entrada al búnker vaya libélulas y vamos a ver si y vamos a ver si bajamos y lo podemos investigar un poco a ver qué peligro o no peligro hay aquí debajo Música Vamos con la luz del móvil ya veis que hay un eco brutal, también hay algún que otro mosquito muchísima humedad pero vamos para adentro Música 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 Bueno ya veis que aparte del eco terrible que hay aquí he entrado y automáticamente se ha encendido una luz y ahí adelante hay otra así que guay esto es mejor todavía así no tenemos que hacer ningún tipo de historia ni nada raro hay muchísimo espacio y bueno vamos a ir entrando por las diferentes habitaciones bueno fijaros que está súper bien conservado y es todo un detalle que haya luz hay que tener cuidado con el cebollo hay que tener cuidado con el cebollo aquí tenemos otra zona con diferentes mosquitos ah mira si hay aquí hasta un un enchufe para las campers aquí me imagino que habría baterías controles de disparo y aquí arriba hay una trampilla que voy a ir para arriba a ver está muy mojado esto y esto suponemos quedará a la parte de arriba la verdad que no voy a subir porque no me apetece demasiado pero bueno voy a esperar a Maitane que me ha dado el primer coscorrón está guay el sitio aquí es agua aquí tengo a Maitane hostia que calor hace aquí fuera a ver acércamelo un poco en comparación con ahí de abajo vamos a seguir la rutita que por lo visto hay algún tanque alguna ametralladora y nada continuamos la rutilla bueno hemos llegado al siguiente punto de interés en este lugar vamos a encontrar un búnker para 20 hombres 20 personas eran hombres y una ametralladora aquí no se enciende hola hay alguien ahí hola a ver por qué no se enciende a joder hola no imbécil joder Un bolo con nuestra ametralladora, pero estaba ahí colocada, en aquel entonces. Joder, qué asustos. A mí no me des más sustos. Joder, qué calor hace. Ya es una pasada la diferencia. ¿Puedes salir del búnker? Sí. Bueno, si hay algo que nos está llamando la atención es que están todos los búnkers iluminados. Nos parece genial que dejen ver esto. La conservación es bastante buena. Y sobre todo que hay luz. Que eso parece que no, pero se agradece bastante. Y ahora vamos a por las trincheras. Hicieron unos cuantos metros de trincheras. Esto, para hacerlo de pico y pala, tuvieron que sufrir bastante los que las construyeron. Serían los propios soldados que luego estarían ahí metidos. Van hacia allí arriba y sigue por allí. Hola, hola. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, esto ya va llegando a su fin. La visita al país finlandés. Vamos a exprimirlo un poquito. Hemos venido al parque de atracciones de Helsinki. Y tiene una cosa particular. Tiene atracciones de pago que cuestan 9 euros cada atracción. Si no, hay un bono de 33 euros por día que te da derecho a montar una vez en cada atracción. Pero luego también tiene la particularidad de que hay atracciones gratuitas. Las atracciones gratuitas, lógicamente, son para los niños pequeñitos. Y bueno, pues venimos a ver si podemos montar una sida en alguna. Y así de paso os enseñamos un poco el parque de atracciones que tiene una pinta brutal de guapa. Bueno, pues al final lo que es gratuito son los niños. Maitane y yo hemos tenido que pagar, que he invitado a ITTEDU. Y los niños sí que pueden montar. Entonces, pues hemos pagado y nos vamos a montar en todo lo que podamos en la hora que nos queda. ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Dile a tu hija! ¡Corre caballo! ¡Viva! 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 ¡Viva, bye! Después del caballo con Nasira, que se la ha gozado, hemos entrado en una especie como de mirador. Tiene aproximadamente 50 metros de alto y nada, sube despacito, te dan una vueltita. Sube bastante bien, eso es, y va girando. Y os dejamos un poco las imágenes. Ahora, turno para el carrusel. ¡Joder, qué mareo! ¡Joder! 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 Bueno, Maitane, el turno T. Hay atracción de madera, montaña mini rusa, a ver qué tal. Tipo estampida de Puerta Aventura. Estampida de Puerta Aventura. Pero no. Algo, parece algo más rare. ¡Arrancamos! Porque el paisano va de bien. lambi. A ver, aquí no saben divertirse, no gritan. ¡No gritan, no! Ahí vamos, nosotros sí! ¡Joder! No gritan, son unos principales. Ahí va, otra, otra, otra. ¡Vamos! Bueno, está comprobado, aquí la peña no grita. Una atracción para gritar y no gritan, ¿cómo puede ser? ¿Vosotros qué hacéis en las atracciones de gritar, de descargar adrenalina? ¿Vais así? Venga. No, hay que gritar, ¿no? Para eso son, para gritar y descargar adrenalina. Bueno, pues ya hemos salido, cierran las 9 de la noche, así que hemos exprimido todo lo que hemos podido, el parque, el billete de 33 euros nocturno, que se puede coger las tres últimas horas antes de cerrar y estamos muy mareados porque nos hemos montado en esta que veis aquí justo detrás nuestro para cerrar el día. Es una atracción que tiene una pendiente completamente vertical, tiene un par de loopings y luego te dejan caer de espaldas, delante y yo personalmente me mareo la hostia en estos sitios. Y estamos a un tris de bombita de echar la primera papilla. He tenido que parar de emergencia, ahí está, la vomito la mejor cara. ¡Y no tiene que haberla! ¡Wow... Yay Soy guapos nos cantamos ¡ Strom automócal y ¡Tbacko . N N T